¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a ver una partidita que Che hace... Pues... no son tiempo, no sé, dos semanas, tres semanas o algo así, contra Junior. ¿Vale? Entonces la tenía aquí pendiente de... pues eso, de editarla, ¿vale? Es un R3 Bananza y bueno, pues... Aquí andamos. Submarinos. Bumerans y helicópteros. Pues vale. Vamos a ver si nos caben los cinco. Sí, nos han cabido los cinco, chicos. De verdad, de verdad que hay que poner una cruz en el calendario. Porque vamos, es de las pocas veces que a la primera nos caben los cinco. Mira, y a Junior también. A Junior también le han cabido los cinco submarinos, chicos. Bueno, ya sabéis, estamos con Bananza, ¿vale? Ha elegido Junior la que queríamos jugar. Ya sabéis, es la típica pues de amigos, ¿vale? Que en la nueva historia que ha hecho Ninja Kiwi, bueno, pues teniendo el club, puedes elegir, pues prácticamente la que quieras. Puedes elegir tres de las opciones que da, ¿vale? Play with Fire, Bananza, Megabus, Random Trio. No sé si se me pasa alguna. Sí. Play with Fire. Y hay otra, hay otra que se me escapa. Hay una que se me escapa. Play with Fire es que mandas al contrario las mismas que te mandas a ti. Pero es que luego hay otra. Bueno, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Ya me venda. El Alzheimer, ¿qué dicen algunos? Y entonces, bueno, pues... Ya os digo que se puede elegir prácticamente la que quieras, ¿vale? Y luego quitar las torres que quieras también. Entonces, bueno, pues hemos jugado un random trío Bananza. Me quedo yo ya con las ganas de deciros cuál es la otra. Play with Fire. Ah, Speed. Speed. Sí. Speed. Chicos. Speed Battle. Digo, si es que se me escapa una. Y cuando se te escapa una, estás tal y tal y tal y tal. Y es que no voy a estar tranquilo hasta que no os lo diga. Con lo cual, bueno, pues os lo digo y ya está. Bueno, chicos. Hoy estoy jugando. Estamos a 16 de abril de 2016. Hay que decir el año porque este vídeo se ve dentro de 3 o 4 años. Hice 16 de abril ya, pero ¿de cuándo? Vale. Bueno, mirad, ya hemos puesto nosotros una ulti en un submarino. Y estamos empezando a poner helicópteros Apache. Los Super Apache. Mira, Junior también. Junior también. Son, yo creo, que la estrella de... Son la estrella, sí. De esta partida que vamos a jugar. Podría sobrar todo lo demás. ¿Vale? Que solo con los Apache, pues lo conseguiríamos. Bueno, aquí el problema que tenemos, pues es que ahí en el centro, justo en la línea del centro. Pues no podemos poner apaches. Porque no caben. Es que el Apache es muy pijillo. Muy pijillo. Necesita mucho espacio. Ahí no me cabe uno. Ahí no me cabe uno. O sea, flipáis en colores, ¿verdad? Pues yo también flipaba en colores. Y ahí me cabe uno de milagro. De milagro. Ya os digo que tienen unos requerimientos ahí de espacio muy chungo. Pero que muy chungo. Y a Junior ahí le cabe otro, pues también... Le cabe otro, pero ya otro más no, ¿eh? ¿Dónde lo ha puesto? ¿Vale? Que no, que no, que no le dé más vueltas. Que ahí no cabe. Y ahí tampoco. Ahí tampoco. Con lo cual ahí no nos va a quedar más remedio que poner Boomerangs. Y vamos a poner Boomerangs con la ulti. Con la pistola superbiónica. Bueno, aquí ya nos hemos armado un lío con el punto A, el punto B. Ah, no. Es que este quiero que haya punto A y punto B. Mirad, ahí no nos cabe uno. Pues lo que hacemos es... Quitamos ese de ahí. Y lo corremos un poquito para la derecha. Ya sé que hemos perdido un poquito de dinero, chicos. Pero es que no nos queda más remedio. No nos queda más remedio. Y bueno. Vamos a hacer lo que nos ha dicho Junior. Que lo que ha hecho ha sido vender el submarino en medio. Que lo tenía como sumergible. ¿Vale? Y lo ha puesto, pues, con la ulti también. ¿Vale? Con el super torpedo matador de ceppelines verdes. La verdad que nos quedó una partida muy guapa, chicos. Muy guapa. No hay templos. No hay cosas así súper, súper gordas. ¿Vale? Pero bueno. Tenemos aquí, pues, eso. Los apaches. ¿Vale? Que los apaches, ya sabéis, que matan mucho. Los submarinos. Que tenemos ahí para poner cinco submarinos. Más no. Y bueno. Pues aquí. Para petarlo bastante. De boomerangs. ¿Vale? Bueno, Diego sigue poniendo. Sigue poniendo apaches. Comanches. Apaches, comanches. Ayahuas. Ayahuas. Es que me parece que Ayahuas viene de los Ayahuas. No lo sé. Muy bien. Cherokis. Y luego, claro, están los moicanos. Nuestros amigos los moicanos. Los guerreros. Los guerreros del Boom Beach. Beach. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Eh? De mi pronunciación. Miami Beach. Bueno. He podido poner ahí otro. Dios mío. ¿Sabéis cuál es el problema con los boomerang? Que ocupa mucho espacio también. O sea, no voy a poder poner en el circulito. En el circo. Que normalmente yo suelo poner un monillo catapultero. Justo, justo. En el pequeño círculo que queda en la vuelta entre la de fuera y la de dentro. ¿Entendéis, verdad? Yo sé que me entendéis. Bueno. Pues ahí no caben boomerangs. No caben. Tienen narices. Porque ya os digo que los boomerang ocupan bastante. Bueno, chicos. Este no sé cuándo lo subiré. Hoy no. Hoy no. Pero vamos. Que era para deciros simplemente que creo que este finde. Que pasa que claro. Igual cuando veáis este vídeo pues ya pasaría todo. Que creo que voy a hacer un directo. Pero voy a jugar al BTD5. O al Monkey City. O alguna cosa de estas. Bueno. Ya casi chicos. Casi ya no tenemos sitio para poner nada más. Yo no sé Junior. Joder. Se ha podido poner un sum... Un helicóptero más que yo. Abajo. Mirad. Cel ha podido poner tres y yo solo dos. Claro. Así no vale. Así no vale. En su zona ha podido poner más helicópteros que yo. Bueno. ¿Veis? Ahí es donde yo os digo. Ahí monillos si caben. Pero helicópteros... Perdón. Helicópteros. Boomerangs no caben. No caben. Bueno chicos. Ya veis que los apaches son bastante potentes. Con los cepelines. ¿Vale? Pero claro. No son tan potentes como pueden serlo. Pues los templos. O los boomerangs. Y... Entonces... Bueno. Pues no vamos a llegar a rondas tan altas. Sencillamente. No vamos a llegar a rondas tan altas. Chicos. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Ya sabéis que el sábado que viene. ¿Vale? Pues jugaré con todos los que han resultado... Agraciados en el sorteo. ¿Eh? ¿Echaremos una partidita al Battles? Bueno. Con todos no. Solo con cinco. ¿Eh? Solo con cinco. Ya sabéis que... En el sorteo saco alguno más. Porque se me van a caer algunos. ¿Vale? Pero eso no implica que vaya a jugar con todos. Chicos. Que quede claro. ¿Vale? Solo voy a jugar con cinco. Empezaré por orden. ¿Vale? Y... Hay que tener en cuenta... Que igual a alguno... No está. No quiere. No le da la gana... Lo que sea. Me da lo mismo. Entonces... Le daré... De tregua... Pues... Un par de minutos... Una cosa así. ¿Vale? Y pasaré al siguiente. Empezaremos... A las... Ocho... De la tarde... Hora española. El sábado que viene... El sábado que viene... Día 23... Para ese día... Para ese día... Todos los que hayan salido... ¿Vale? Pues... Tendrán que haber contactado conmigo... Haber registrado la solicitud de amistad en Facebook... Vamos... Que ya estemos unidos en Facebook... Eh... Y ya saber... Pues... Eh... Cómo quieren jugar... Si tienen club... No tienen club... Todas las historias estas... ¿Vale? Ya sabréis que aquí... Bueno... Pues como otras veces... Empezaremos a jugar... Si la partida es muy corta... ¿Vale? Echaremos otra... ¿Eh? Hasta llegar a 15 minutos... Si la partida... Se alarga más de 15 minutos... No pasa nada... Pero si tenemos una partida... Que dura menos de 15 minutos... Es decir... La primera partida... Dura menos de 15 minutos... Echaremos... Otra partida... ¿Vale? Es decir... Si echamos una partida... Y dura... Dos horas y media... Estaremos jugando... Dos horas y media... ¿Vale? No lo voy a cortar... A los 15 minutos... ¿Eh? ¿Qué puede ocurrir? Pues que se juegue... Una primera partida... Que dure 10 minutos... Y se juegue... Una segunda partida... Que dure... Dos horas... Bueno... Pues ya está... Si tenemos una primera partida... Que dura 8 minutos... Pues jugaremos... Una segunda partida... ¿Vale? Ya os digo... Que siempre que... La primera dure... Menos de 15 minutos... Bueno... Chicos... Ronda 69... La verdad que ya lo veis... Que aquí los Apache... Bueno... Pues tampoco van a dar... Mucho más de sí... Vamos echando ultis... Vamos echando ultis... Vamos echando ultis... Tanto de submarinos... Como de boomerangs... ¿Vale? Pues eso... Para ir... Para ir... Para ir quitando cosas... Para ir cepillando... Nuevos cepelines... Lobos... Lobos... Y todo lo que viene... Todo lo que viene... Todo lo que viene... Chicos... Bueno... Ya llega un momento... Tengo... 2 millones de dinero... Normal... Y 16 mil de dinero verde... Llega un momento... Que dice... Ya para que quiero más... Dinero verde... Si no... Es una tontería... Bueno... Pues para conseguir algún récord... O alguna historia... Le pasa que el récord que consiguió Diego en su día... Pues es muy jorobado de superar... Chicos... 100 mil de dinero verde... Pues... Y 20 millones de dinero normal... Muy... 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 Jorobado... Bueno... Esto está a punto de caramelo... Eh... Mira... He ganado yo... Se le han colado a Junior por algún lado... Venga chicos... Un fuerte abrazo... Hasta la próxima...